Envase 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 So there is a specific list of things that we make on each stage. You can see on this stage we, on the basic design we provide a few views so our customers can talk to a defender and make the proposal. Also very important on the basic stage in our case is the Lawson Foundation. Well, technical stage or design development stage is the main part of the project when we create the 3D module. Where, when we input all of the data, all of the important connection in the details. And the detailing stage, quite very important of course for the workshop drawing, but not early. Also for the production file. Quite often we are doing the design for automated production line. We are doing the design for automated production line. We are doing the design for automated production line. What you're doing here today, the material lighting department has done контрак88 in chiclet, And in today's immediate application, you can createazioni and cousins command of chiclet, You need a professional equipment that we have impactedוצored into chiclet, 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 chiclet or chiclet they desde el diseño de arquitectura, organicase, y también hay 5FC Ahora, 5FC ت ¿Qué es mi? Tengo una pregunta para ti ¿Podemos diseñar todos los dibujos automáticamente o manualmente? ¿Cuál es el dibujo? Entonces, en cualquier caso, tenemos que crear un dibujo básico de dibujo Ah, un dibujo básico de dibujo Entonces, si hablamos sobre el dibujo automáticamente Entonces, puedes formar el dibujo muy bien Por supuesto, si la forma del dibujo automáticamente es diferente Entonces, tienes que poner más esfuerzo Pero, diría que por un dibujo, vamos a pasar por 1 hora 1 hora 1 hora, sí Por ejemplo, en Europa, usamos un sándwich wall Y para el sándwich wall es más complicado Entonces, vamos a pasar por 2 horas Pero no usamos un sándwich wall Así que es un sándwich wall Un día de una hora de dibujo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Aquí, se usan bastante Muy alta repetición De la misma ecotons Así que, con minor cambios Eso significa que por clonar Se usan un poco de hora 30 minutos O algo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!